Ático en alquiler en la calle Córcega con Rocafort, con una fantástica terraza de unos 45 metros, muy soleada, con muy buenas vistas despejadas. Situado en finca seminueva con ascensor de dos habitaciones, comedor, cocina, baño y aseo. Aquí pasamos al salón, con calefacción, una habitación de buenas medidas, también con salida a la terraza, el salón, la segunda habitación también de muy buenas medidas, exterior también, aseo. Cuarto de baño, espacio para la lavadora y cocina. Suelos de parquet.